Ya va, bájamelo ahí. Desde Fuerte Tiuna, vecino. Saludos, presidente. ¿Qué opina usted de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, y sacamos un comunicado de la Cancillería felicitando al ganador de las elecciones de Estados Unidos Donald Trump se le abrió una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe en la campaña electoral él ofreció vehementemente recuperar a los Estados Unidos en su economía, en su capacidad tecnológica concentrarse en el desarrollo de los Estados Unidos y además ofreció acabar con la guerra contra el pueblo de Gaza y Palestina ofreció acabar con la guerra de Ucrania contra Rusia ofreció no abrir frentes de guerra en ningún lugar del planeta era la oferta era la oferta principal lo dijo ayer en su discurso ayer no hoy a las 4 de la mañana yo vi todas las elecciones de Estados Unidos todo, todo quiero felicitar a la Cancillería al Canciller porque el Canciller y la Cancillería me dio un documento que lo tengo allí no lo traje donde acertó yo diría que el 98% de sus proyecciones eso me lo dieron la semana pasada impresionante el estudio el conocimiento impresionante una oportunidad de oro para que él en este regreso histórico que tiene Donald Trump acabe con la guerra no habrán más nunca frentes de guerra permita tener relaciones de respeto sensatez diálogo entendimiento con toda América Latina con todo el Caribe relaciones que respeten la diversidad en nuestro continente nosotros siempre hemos estado dispuestos siempre desde el comandante Chávez la revolución bolivariana ya ha visto pasar por la Casa Blanca al expresidente Bill Clinton al expresidente George W. Bush 8 años 8 años al expresidente Barack Obama los primeros 4 años del presidente reelecto Donald Trump 4 años del presidente Joe Biden y siempre hemos estado Delsi te consta Silvia te consta me consta a mi como canciller de Chávez desde el año 2006 siempre hemos estado dispuestos a relaciones de diálogo sensatez entendimiento respeto y yo le ratifico a los Estados Unidos de Norteamérica toda la sociedad que el camino tiene que ser nuevas relaciones de respeto sensatez diálogo y entendimiento con toda América Latina con todo el Caribe y lo que le he dicho a todos los estadounidenses que pasan por aquí siempre Venezuela está abierta para relaciones de trabajo conjunto con todo el que quiera venir y nos respete Venezuela es un país que tiene un proyecto propio tiene una identidad una historia propia y comparte valores con el pueblo de los Estados Unidos y los valores esenciales que compartimos con el pueblo de los Estados Unidos hoy ratificados son que queremos la paz del mundo le decimos no a las guerras queremos relaciones de respeto estamos en el siglo 21 y hay que potenciar la nueva visión de relaciones verdaderamente ganar ganar para que la historia y la humanidad sea otra decía nuestro cantor del pueblo y yo lo repito hoy para que sea humana la humanidad así que Mauricio desde Fuerte Tiuna esa es mi respuesta de que opino yo ahora meterme yo en los asuntos internos de Estados Unidos verdad meterme en los asuntos y opinar esto aquello a favor o en contra de un candidato de una candidata nunca lo haré ni lo haremos en Venezuela no practicamos el intervencionismo creer que un candidato u otro es la solución a los problemas de América Latina o de Venezuela jamás porque nosotros abogamos por la soberanía la independencia abogamos por el respeto a nuestra cultura a nuestra identidad y las soluciones de América Latina están en América Latina y las soluciones para el futuro de Venezuela están en Venezuela solo el pueblo salva al pueblo solo los venezolanos y venezolanas haremos grande a Venezuela haremos grande a nuestra patria es la consigna de presidente electo reelecto Donald Trump su consigna es hacer grande de nuevo Estados Unidos y yo parafraseando su consigna diría nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y América Latina y el Caribe unido en su primer gobierno presidente reelecto Donald Trump no nos fue bien este es un nuevo comienzo para que apostemos a ganar ganar y le vaya bien a Estados Unidos le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien América Latina y el Caribe por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones cuando intentaron atentar contra su vida en dos oportunidades no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino una buena realización aquí estará Nicolás Maduro Moros presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero Mauricio escríbeme si te pareció bien la respuesta bueno seguimos con Maduro de repente que se hubiera